Estas fechas, estas navidades, ¿qué vais a hacer? ¿Las vais a pasar por aquí? ¿Vais a ir a Málaga? Málaga, en nuestro pueblo. Es menos frío que aquí, eso sí. ¿De mejor tiempo allí? Bueno, Reconí, la verdad que Reconí. Creo que no había una época buena para venir a Salamanca. ¿Tienes algún plan especial para estas fechas? No, la verdad. ¡Perrea mucho! No hay que estudiar todavía, ya tendremos tiempo para estudiar, ¿no? La noche vieja, ¿cómo la vais a pasar? Aquí está nuestro pueblo. Los amigos de siempre, ¿no? Chicas, vosotros que sois estudiantes aquí de Salamanca, que ya conocéis la fiesta salmantina. ¿Aquí un sábado, cómo es? Pues los cabavos están mejor que los jueves, ¿no? Bueno, también hay mucha gente. Los viernes es mejor porque sale un poco de menos gente. Los jueves y los sábados están muy petados. No hay tanto agobio, ¿no? Por estar un poco más tranquilito. Porque estamos mayores, ya estamos en quinto y ya menos gente, mejor. En primero se lleva más la novedad. Conocer gente y que esté lleno los sitios, ¿no? Es lo que quieres en primero. Agobios también va a ser el próximo fin de semana, que vendrá muchísima gente de fuera aquí a nuestra ciudad. Sí, el fin de semana hay muchísima gente más, por la calle y todo. El de la noche vieja, dice. Ah, el de la noche vieja es peor. No lo sabía lo que escucha. Está muchísima gente de fuera. ¿Vosotros de dónde sois? Ella es de Málaga y yo soy de Ponferrada. Bueno, pues te por aquí cerca, tú. Yo sí, ella no. Yo un poco más lejos. Los sitios emblemáticos aquí en Salamanca. Daniel, un bar muy recurrente por las chicas y por los chicos. ¿Cómo estás viviendo la noche aquí en Daniel? La verdad es que es muy a gusto. Es la primera vez que venimos y nos ha gustado, la verdad. Aquí hay muchas fiestas, está muy bien. ¿Habéis probado los chupitos típicos de aquí? No, todavía no. No da miedo. ¿Por qué? A ver cómo nos van a poner esos chupitos de aquí, por Dios. Pero aquí los dan suaves, por ejemplo, si los piden de piruleta, te dan una piruleta también de regalo, una gominora, para que entre ahí más suave. ¿Vos ya sabes? ¿Habéis un chupito de piruleta? ¿Y las navidades qué tenéis pensado hacer vosotros? Pues nada, lo típico es estar en familia, gastarte dinero, todo el dinero que coges de tu trabajo, que lo gastas todo y así. Nos quedamos desde el Daniel y os deseamos las mejores navidades. Venga, chicas, una, dos y tres. ¡Felices navidades de Daniel! Me encuentro con Tony, él es uno de los camareros aquí en Daniel, los que no ponen las mejores copas, ¿a que sí? Las mejores copas y sobre todo con el mejor buen rollo, que es lo más importante. Me da cuenta también, es que habéis cambiado un poco la decoración, habéis puesto por ahí un poco de fumillón, de verde, un poco ambientado también para estar aquí. Sobre todo queremos que cada fiesta o cada situación la gente se sienta integrada. Halloween, Navidad, Carnaval, cuando venga aquí que disfrute el día o de la fiesta. ¿Para estos días tenéis alguna oferta especial para vuestra clientela? Mira, la mejor oferta que tenemos para la clientela, sobre todo para Nochevieja, no cambiar los precios, no cobrar entrada, dar el mismo tipo de alcohol original. Nosotros no vendemos mierda, con todo el perdón de la palabra, a estas horas puedo, ¿no? Y sobre todo que vengan como un día normal y corriente, pero que disfruten ese día. Así que nada, oye, cuando queráis ya sabéis.